Mientras en Nuevo León hay una relación tóxica que solamente está atendiendo a los intereses cupulares del McPrian, yo estoy recorriendo las calles y en mis recorridos he encontrado las siguientes inquietudes. Por eso, el día de hoy presenté un exhorto para el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México para que analice ampliar el decreto por el que se fomenta la regularización de los conocidos autos chocolate, pues han habido propietarios que no han podido legalizarlos. En nuestro estado existen por lo menos 200 mil autos chocolates, sin embargo, algunos no han podido regularizarse por temor de sus propietarios a que les decomisen su instrumento de trabajo y de movilidad. Su regularización en el estado también ha enfrentado resistencia por parte de las autoridades. La decisión del gobierno federal fue histórica y justa. Al legalizar estos automóviles tendrá seguridad y tranquilidad para sus propietarios, pero para que esto se cumpla necesitamos más tiempo. Y hay que entender que la mayoría de las personas que están regularizando carros son pertenecientes a las áreas rurales, que para ir a una clínica, a un doctor, a una consulta, se tienen que trasladar entre 80 y 100 kilómetros porque no hay hospitales para resolver cualquier tipo de crisis. Requieren estos vehículos que son una necesidad.